Vamos, vamos, vamos. Buenos días, buenos días, buenas tardes a las personas que nos están escuchando desde México, desde Cuba, desde España, desde Brasil, retomamos esta transmisión en vivo. Nos han dicho que nos ahorremos las presentaciones porque ya muchas personas nos escucharon, pero bueno, yo quiero decir que estamos muy contentos de poder hacer este diálogo con dos invitados muy especiales en esta transmisión en vivo del toque y periodismo de barrio como parte de nuestra cobertura conjunta sobre el coronavirus. Yo soy Ana Lidia García, periodista y editora del toque y bueno, pues es un placer estar hoy con Amilcar Pérez Riverol, quien es microbiólogo, y con el doctor Daniel Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les voy a pedir que se presenten brevemente. Hoy vamos a estar hablando sobre la actualidad y las perspectivas de la COVID-19 en Cuba y el mundo y Amilcar, si quieres comenzar contando un poquito sobre ti y luego contándonos acerca del momento en el que estamos ahora mismo. Yo creo que muchas personas están preocupadas, todos estamos preocupados por lo que viene, por el futuro de esta pandemia que ha cambiado de nuestras vidas. Entonces, deseo los micrófonos, los comentarios están debajo, pueden dejarnos las preguntas y se las iremos haciendo a nuestros invitados. Mi función es facilitarles, facilitar el diálogo entre ustedes y nosotros. Y bueno, adelante. Gracias Amilcar y Daniel por acompañarnos. Bien, buenos días o buenas tardes según el lugar donde estén. Brevemente, yo soy microbiólogo de formación, soy doctor en ciencias biológicas con especialización en biología celular y molecular. Pero tal vez lo más importante en el contexto de esta conversación es que hice mis estudios de maestría en el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorios del IPK en Cuba y mi tesis fue relacionada con virus respiratorios y particularmente con virus influenza H1N1 pandémico. Quería agradecer mucho, disculpen, la invitación del toque y del periodismo de barrio a tener esta conversación con ustedes sobre el estado actual y cuál puede ser el futuro de la pandemia tanto en el mundo como particularmente en Cuba. Gracias. Gracias a ti Amilcar. Daniel. Hola, bueno, yo soy Daniel Sánchez Díaz-Canel, soy médico de formación, medicina en familia en Cuba y desde hace aproximadamente 20 años me dedico a hacer medicina de urgencias aquí en España, en Valencia precisamente, y sobre todo me dedico a la trombosis. Yo creo que participo aquí como muchos compañeros porque hemos estado en la primera línea de combate. Quiero dar las gracias a la invitación del toque, periodismo de barrio, y para mí es un lujo estar con ustedes dos, con Ana y con Amilcar, Ana por su labor periodística y Amilcar porque es un referente en la estadística y el seguimiento del COVID tanto a nivel de Cuba. Sí, yo creo que los cubanos dividen su día entre Durán y después de Durán, los españoles entre Simón y después de Simón, y los cubanos que vivimos afuera entre lo que publica Amilcar antes y después. Es un orgullo y bueno, quería empezar hablando de Simbosca, que fue un premio Nobel del año 96 y que tiene un verso que a mí me encanta, que dice que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Y con esto quería dejar abierto ya el debate porque las grandes preguntas de esta pandemia que tenemos todavía no tenemos las respuestas. Muchas gracias también por esta presentación, Daniel. Y bueno, vamos a arrancar el diálogo comenzando por un análisis de lo que ha pasado hasta el momento y Amilcar tiene preparadas sus excelentes gráficas por ahí, porque creo que es bueno después de más de cuatro meses que analicemos un poquito lo que ha sucedido y sobre todo el momento en el que estamos ahora mismo. Entonces, adelante Amilcar con tus análisis, por favor. Ok. Bueno, yo quería iniciar mostrándoles brevemente, o hablando brevemente de cuál es la situación en el mundo, particularizar un poco en la región de las Américas y después específicamente con Cuba. Bueno, esta es la foto que tenemos hoy de la pandemia en el mundo. Estos son los datos actualizados de hoy. Como pueden ver, bueno, ya llevamos cuatro meses en esto, ¿no? Así que cinco meses, ¿no? Bueno, entonces, la mayoría de las personas que nos estén escuchando, viendo, saben que el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, inició el brote en Wuhan. China fue el primer epicentro de la pandemia. A partir de ahí, el epicentro se movió hacia Europa, con dos países muy afectados, como fueron, como son, o si en aquel momento eran el epicentro, Italia y España. Actualmente tenemos al Reino Unido como el país con más casos. Y luego el epicentro se movió hacia los Estados Unidos, que en el día de hoy tiene más de 1.5 millones de casos confirmados. Yo desde el momento, desde ahora, quiero decir que casos confirmados. Estamos hablando de casos de COVID-19, de personas infectadas por SARS-CoV-2, que es el nombre oficial de este virus, pero que en todo caso el número real es muy superior. Hoy ya sabemos que el número real de infectados es muy superior a este número, que hoy es más de 5 millones en el planeta. Y la tendencia, entonces, además, es que el epicentro va, muy probablemente se va a mover hacia las Américas. Lo estamos viendo desde hace algunos días, particularmente la situación en Brasil, donde yo estoy, está siendo, pues, no quiero dar mucho adjetivo, pero preocupado, al menos. Entonces, solo para mostrar aquí, particularizar en las regiones, aquí tiene un gráfico de casos acumulados, de casos confirmados para cada región. He puesto acá, o he particularizado en el caso de Norteamérica, con Estados Unidos, con la abrumadora mayoría de los casos, un millón y medio de casos en Norteamérica. Europa, es decir, Norteamérica sería esta área de acá. Luego Europa, con una gran cantidad de casos. Y luego Latinoamérica, que, como ya mencioné, tiene una tendencia a aumentar, Latinoamérica y el Caribe, donde está nuestro país, a aumentar su número de casos. Ya es más de medio millón el número de casos confirmados. Desde el punto de vista de la evolución de la pandemia, entonces es importante analizar cuántos casos se van reportando diariamente. Y si ustedes ven en este gráfico lo que está sucediendo, es que, por ejemplo, para el caso de Europa, que tuvo un área muy amplia alrededor de... Sí, inicialmente, cuando el brote pasó hacia... Salió de China, tuvo un área que es muy amplia. Recuerden que ahora estamos hablando de los números diarios, del número de casos confirmados diarios. Pues hay una tendencia a disminuir. Acá, vean lo que pasa en Norteamérica. Después yo voy a hablar un poco de lo que está pasando con el número de fallecidos. Y llamo la atención sobre el hecho de que, por ejemplo, hoy se informó, esto es un dato de hoy, como ustedes pueden ver aquí, más de 100.000 casos a nivel mundial. Es decir, la pandemia continúa creciendo. Y eso es un dato realmente preocupante. Particularizando un poco en el tema del crecimiento, yo quería... Y de qué, de cómo está siendo la evolución de los casos, yo quería mostrar, solo incluí Estados Unidos acá como una referencia, como el país que está, que en estos momentos es... O que más recientemente fue definido como el epicentro. Pero vean cómo en el caso de Estados Unidos el número de casos diarios confirmados ha ido aplanándose. Ya, esto es un gráfico logarítmico. Y como ustedes ven aquí, hubo un crecimiento de Estados Unidos y después de eso ha comenzado... Bueno, ya se ha aplanado. Sí, Estados Unidos continúa confirmando casos, pero no hay un crecimiento tan preocupante como en el caso, y era lo que nos quería mencionar de la región de las Américas y yo particularizo en varios países, como es el caso de Brasil. Ya mencioné que es de los más preocupantes, pero aquí tenemos, por ejemplo, crecimiento para México, para Chile, para Colombia, muestro. Y muestro las curvas de crecimiento en el número de casos confirmados diarios que nos dan la medida de la evolución, el tema real de la evolución. Y acá, los números. Es importante señalar que estos datos están condicionados a la cantidad de test que hacen cada país, porque estamos hablando de lo que se flotea en otro gráfico, son el número de casos confirmados, pero como ustedes ven aquí, bueno, la mayoría de los casos en Latinoamérica está en Brasil. Esto yo casi diría que puede cambiar muchísimo porque Chile, perdón, porque México está realizando muy pocos test. Estoy consiguiendo pasar acá, vamos. Diapositivo, ya pasó. Acá les muestro lo que les contaba. Es decir, Brasil tiene la mayoría de casos, lógicamente, es un país con una población enorme. Pero, por ejemplo, ustedes veían que había otros países como Perú que estaban con mayor número de casos en la región, sin embargo, lo que sucede es que Perú hace mucho más test que, por ejemplo, México, que uno esperaría estuviese más aquí. Pero, en resumen, lo que está sucediendo es que la pandemia se está moviendo a la región y está aumentando muchísimo el número de casos. Quería mostrarles, además, para hablar un poco de los fallecidos, esto es un gráfico de Financial Times sobre el número de muertes diarias. Vean cómo inicialmente se informaba, esto es un promedio de muertes diarias por semana, 539 muertes diarias en la semana del 11 al 17 de marzo, cómo esto se amplía, particularmente incursado por la ampliación de los países de Europa, y cómo, a partir de este punto acá, que está alrededor del 16 de abril, el número de muertes a nivel mundial ha comenzado a disminuir, pero hay regiones, y insisto de nuevo en el tema de Latinoamérica, que nos importa muchísimo, cómo hay regiones que es todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que se amplía el área acá, que aumenta el número de muertes diarias que son informados. Bien, bueno, rápidamente para el tema de Cuba, yo he estado siguiendo los números de Cuba, he estado compartiendo algunos datos, voy solo a mostrar algunas cosas que me parecen importantes, como por ejemplo en las últimas cuatro semanas ha comenzado a disminuir el número de casos confirmados diarios en el país, desde la semana, acá sería del 18 de abril al 26 de abril, se confirmaron en esa semana 302 casos, eso pasó a 279, y de ahí entonces hubo una disminución marcada, la semana antes pasada fueron 115 casos confirmados en el país, y de ahí pasaron a, pasan los 28, la semana está en curso, por lo tanto no he terminado de hacer, si no quise mostrar el número, porque faltan algunos días para esta semana, pero la tendencia clara es una disminución marcada, del número de nuevos casos confirmados en Cuba, y lo interesante de esto es que esta disminución se da, incluso cuando el número de test que se realizan en el país, ha ido en aumento, hasta llegar a un número de test que se mantiene entre los 1800 o 2000 test por semana, y lo que hemos visto en la evolución de la curva de Cuba, o lo que he visto en la evolución de la curva de Cuba, es que inicialmente teníamos altos porcentajes de positividad con pocos test, eso está relacionado, y poco a poco, esta relación entre el número de test y el número de casos confirmados, ha ido disminuyendo al punto de que, por ejemplo, en los últimos días, el porcentaje de positividad, cuando uno hace la relación entre casos confirmados y el número de test, está por debajo de 1, llegando al mínimo el 12 de mayo de 0,3. Un dato importante que yo quiero mencionar para Cuba aquí también, es que ya salieron los primeros datos del estudio poblacional, que está haciendo el país, y es interesante que esta tendencia de Cuba a tener bajos niveles, un bajo número de positividad o de porcentaje de positividad, en los test, también se vio en estos primeros datos del estudio poblacional, lo tienen aquí, ya se realizaron, esto es un dato, si no recuerdo mal, del 19 de mayo, de hace apenas dos días, y con 2.400 test realizados en el país, esto es fuera de los test que se hacen, de los test que se hacen diariamente, digamos, asociados a los pacientes que son confirmados, a los sospechosos, a los contactos, estamos hablando de un estudio poblacional para detectar prevalencia en Cuba, y lo que arrojó el resultado que tenemos que eliminar es también un nivel de positividad bajo. En general, y para resumir, esto nos está diciendo que existe una epidemia en Cuba, sí, el virus está circulando en Cuba, pero a partir de una serie de medidas que tomó el gobierno de Cuba, pues, ha conseguido controlar la epidemia en el país. Algunos otros datos, este es un gráfico que muestra, ya lo vieron, el número de confirmados, el número de fallecidos, lamentablemente en los últimos dos días, este gráfico azul, hay que colocarle que hemos tenido un fallecido en los últimos, por cada día, yo vi la conferencia en el día de hoy, la conferencia del día de hoy, y otros datos importantes en torno a la evolución en Cuba, es el hecho de que durante las últimas, durante el mes de mayo, lo que ha pasado el mes de mayo, el número de recuperados es superior, es decir, de recuperados informados diariamente, es superior al número de confirmados. Esto es un dato fundamental para ver la evolución, para definir la evolución positiva de la epidemia. en el país, y yo solo coloco, adicionalmente, les muestro acá, unos datos que son importantes, a definir, las próximas etapas en las cuales podría entrar, el país, cuando las autoridades, lógicamente, cuando las autoridades sanitarias del país, decida, pero en general, y estoy hablando en este caso, del porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias, y particularmente, de terapia intensiva, porque se ha visto que ha sido un factor crítico, en los lugares donde, esto ha explotado. De esta manera, que lo que muestran, los datos que yo he ido siguiendo, para Cuba, a partir de los, partes oficiales del Minsar, es un escenario donde hay, está controlada la epidemia, y es un escenario favorable, que ha hecho que, ya en algún, en algún momento, el, el, el profesor Durán, haya mencionado, que se están trabajando, en los, en los planes, para, pasar a otras, etapas que, lógicamente, vendrán cuando las autoridades sanitarias de Cuba, así lo decimos. Este es de manera general, lo que yo quería mostrar, en cuanto a, ¿dónde estamos en, en cuanto a cifras en el mundo, y particularmente, para la región y para Cuba? Gracias, Amílcar. Y, precisamente, hablando de, de dónde estamos, ya mostraste que, digamos que la, la pandemia, y la mayoría de los casos, se ha ido corriendo, hacia, hacia nuestra región. Y, entonces, digamos que, de cierta manera, parece que todo, podría comenzar, a estar volviendo a la normalidad, en, en Europa, por ejemplo. Y, bueno, ahí tenemos al, al doctor Daniel, que además está en primera línea, que está trabajando en un hospital, con casos de coronavirus, en Valencia. Cuéntanos un poquito de su experiencia, ya nos llegan preguntas, y las personas quieren saber, qué, o sea, qué sienten ustedes, cuando al parecer, todo está volviendo a esta normalidad, pero a la vez, pudiera haber un peligro, desde brote, en España, en Europa, de manera general, cómo se está viviendo, cómo se está viviendo, cómo se está viviendo, esta especie de desescalada, como se ha llamado, en algunos lugares, cuáles son los retos, de esta nueva etapa, desde el punto de vista, personal, y también desde el punto de vista, Bueno, gracias, la situación en España, como sabemos, la mayoría, ha pasado, de un impacto, extremadamente grande, en los días anteriores, a empezar a soñar, con que la tenemos, un poco más controlada, con una disminución, de los fallecidos, en las últimas 24 horas, y sobre todo, lo que vemos, es que empieza, a disminuir, lo que los sanitarios, llamamos la presión asistencial, es decir, la cantidad de pacientes, contagiados, que llegan a los hospitales, de estos pacientes, la cantidad de pacientes, que requieren un ingreso, y como decía, Minkar anteriormente, la disponibilidad, de camas, de terapia intensiva, o de cuidados intensivos, con lo que contamos, de esta pandemia, hemos aprendido, que es necesario, tener un número, de camas, de cuidados intensivos, libre, para poder, soportar, el impacto, con el que hemos tenido, que lidiar, desde hace, desde el 28 de febrero, de este año, aquí en Valencia, el primer caso, se reporta a finales de febrero, y después, en un paciente, que fallece, en Valencia, casualmente, de una neumonía desconocida, se le hace un test, y el test da positivo, por lo tanto, el primer caso, confirmado en España, es un paciente fallecido, 14 días antes, del primer caso, confirmado vivo, ¿qué pasa con lo que, con lo que hemos estado haciendo? Yo creo que esto es una cosa, que es de conocimiento, bastante global, yo no voy a entrar a analizar, en profundidad, los tratamientos, pero lo que está claro, que hay una serie, de combinaciones, de medicamentos, como esta, hidroxicloroquina, con acitromicina, que parecía, en un principio, que iba a ser muy efectivo, pero cuando empezamos, a revisar la serie, de datos observacionales, y estudios, y metanálisis, vemos que la, el comportamiento, no es de peso suficiente, como para decir, que con este tratamiento, podríamos mejorar la tensión, cuando pasamos, a otro de los medicamentos, del que se habla mucho ahora, que es el Rendecivir, que es un antirretroviral, y vemos el metanálisis, que se ha hecho, se ha visto, que logra disminuir, la carga viral, pero en comparación, con no dar ningún tratamiento, lo que disminuye, la carga viral, es mínimo, con el tratamiento, con los pacientes, que toman esta antirretroviral, y en cuanto a la cura, a los criterios, de curar al paciente, la disminución, es de 5 a 8 días, por lo tanto, son estudios, que a pesar de tener, en este caso, por ejemplo, este estudio, publicado por Juan, incluía ya mil pacientes, los resultados, no tienen ninguna fuerza, ni ningún peso, científico, como para decir, que este medicamento, es el adecuado, a la hora de tratar, cuando vemos, la otra combinación, que estamos usando aquí, que es el Lopinavir, Lopinavir, más conocido como Caletra, tenemos la misma situación, primero, son series de casos, que, no son grandes, y a la hora, de tener una población, o una muestra poblacional, sobre la que vas a intervenir, donde, los pacientes, son muy pocos, dar ciencia constituida, es un poco complicado, es bastante complicado, pero, ningún estudio, da el peso suficiente, como para decir, que tenemos el tratamiento exacto, ¿qué es lo que está claro? Está claro, que en las tres fases, de la enfermedad, hay que usar antivirales, en la primera, antiinflamatorios, en la segunda, y lo que empieza a ser, el hecho constituido, con más fuerza, es que hay que, durante toda la etapa, poner dosis profilácticas, de heparinas, de bajo peso molecular, que, sirve sobre todo, a la hora de ver la, la evolución, que estamos teniendo, con estos pacientes, yo creo que ese es el, lo más constituido, desde el punto de vista médico, con los protocolos, que estamos usando, aquí. Todo esto se desecha, cuando, New England, y, y la llama, publican estos dos artículos, a principios del mes pasado, donde dicen, que todos los estudios, que estamos haciendo, la cantidad de casos, que incluimos, son mínimos, por lo tanto, ninguno tiene ningún peso, y después, la llama, que es otra revista, bastante prestigio, analiza uno por uno, cada de los medicamentos, que estamos usando en Europa, no hablo de Estados Unidos, ni de Cuba, porque en aquel momento, cuando analizan estos datos, la pandemia, como explicaba Mirka, se centraba sobre todo, en Europa, y la llama, publica lo mismo, que ninguno de los estudios, anteriores que he presentado, daban la consistencia científica, eficiente, o de peso, para decir, este es el tratamiento, que tenemos que usar, para que las cosas, no vayan bien, pónganse, en ese contexto, que es decir, de pronto, todo el mundo está diciendo, que lo que estás haciendo, de momento, no es efectivo, y la presión asistencial, es altísima, ¿dónde ha cambiado todo? Yo creo que todo cambia, cuando empezamos, a tener claro, cuándo tenemos que usar una, y cuándo tenemos que usar la otra, sin tener el peso, ni la consistencia científica, suficiente, para saber, la efectividad, la seguridad, del medicamento, pero empezamos a determinar, en qué momento vamos a usar una, y en qué momento vamos a usar otra, yo creo que ese ha sido el key, ese ha sido el punto exacto, donde ha empezado a cambiar, la supervivencia, la disminución de la mortalidad, la disminución de las estancias, hospitalarias de nuestros pacientes, esta enfermedad, una de las grandes paradojas que tiene, o de los grandes problemas que tiene, no solo es el impacto que hace, sobre el sistema asistencial, sino que, esto no es un apendicitis, esto no es una amigdalitis, no es un otitis, son pacientes que requieren un ingreso, y ese ingreso es prolongado, y un ingreso prolongado, aumentan los costes, sobre los tratamientos, son drogas, son medicamentos, que la mayoría son, bastante caros, por lo que lograr, saber en qué momento, se deben poner, yo creo que es lo que ha cambiado, el curso asistencial médico, en esta parte de Europa, hay factores pronósticos, que lo seguimos teniendo, yo creo que hemos hablado, en todos lados, y se habla en todos los, en todos los eventos, que son factores, que están relacionados directamente, con la mortalidad, una vez que estás infectado, de este virus, la edad, la obesidad, cuando en la radiología, cuando en la radiografía, que hacemos en la placa, vemos que hay un aumento, en los dos pulmones, vemos lesiones inflamatorias, lesiones de neumonía, cuando vemos a repetir esa placa, o ese escáner, ese TAC, y vemos que la neumonía, ha ido a más, hay una serie de elementos, en el laboratorio, que indican, que está empezando, la fase inflamatoria, es ahí donde tenemos que tratar, de cambiar los tratamientos, es ahí donde debemos ser más agresivos, con los antiinflamatorios, y hay una cosa, que es importantísima, el paciente, que llega a intensivos, y que está intubado, tiene un peor pronóstico, tiene un peor pronóstico, que logramos detener, en ese curso, y si cambiamos, la trazabilidad de ese paciente, si logramos intervenir, en un momento determinado, para que ese paciente, no evolucione, con escalas de mal pronóstico, que se vuelve intensivable, o que necesite una ventilación, yo creo que hemos logrado, mejorar, la curva de vitalidad, de estos pacientes, y lo último, que quería hablar, en cuanto a los factores, más pronósticos, es que está claro, que al aumento, cuando se logra cuantificar, se logra saber, qué cantidad de virus, tiene el paciente, y no quiero entrar en detalles, de cómo se hace, pero cuando logramos saber, qué cantidad de virus, a mayor cantidad de virus, la mayor mortalidad, es mucho mayor, quería explicar, este esquema rápidamente, que fue lo que hicimos, esto habla del último mes, de trabajo, en mi hospital, este es el hospital, donde trabaja en Valencia, tuvimos 229 pacientes, con positivos, de esos 229, ingresamos a 164, un paciente, fue remitido, de las consultas externas, a 18 pacientes, los enviamos a su domicilio, una vez que fue valorado, en los servicios de urgencia, a dos pacientes, los enviamos a la unidad, de hospitalización, a domicilio, que es una unidad, dependiente del hospital, y que un médico, y una enfermera, van a valorar al paciente, y le pueden poner, medicamentos, por la vía venosa, y 44 pacientes, de estos 229, fueron enviados, a seguimiento, por su médico de familia, era un seguimiento, antiguo, con llamadas telefónicas, con seguimiento, pero no tiene nada que ver, con la hospitalización, a domicilio, estoy hablando, del caso muy específico, de España, y que nos pasó, con estos pacientes, pues, de los 18 pacientes, ah bueno, y 164, tuvieron criterios, para ser ingresados, en el hospital, de estos 18 pacientes, que enviamos al domicilio, volvieron 10, de esos 10, tuvimos que ingresar 4, a 5, lo enviamos, a hacer seguimiento, por su médico de cabecera, y uno, y uno, lo volvimos a, le dimos el alta, al domicilio, sin ningún tipo de seguimiento, porque no tenía, ningún criterio, de enfermedad, en cuanto a los pacientes, que enviamos, a la UBA, a la unidad de hospitalización, a domicilio, que es el sistema este, que les expliqué, que tenía un médico, y una enfermera, que iban a su domicilio, a verlo, pues uno solo regresó, el otro fue dado de alta, satisfactoriamente, y este que regresó, todavía se encuentra ingresado, en el hospital, de los 44 pacientes, que enviamos, a su médico de cabecera, volvieron 27, de esos 27, tuvimos que ingresar a 20, de los 27, que volvieron, 7, los volvimos a, los devolvimos, a seguimiento, por su médico de cabecera, porque en ese momento, planteamos, que no tenía, ningún criterio, de gravedad, que necesitara, un ingreso hospitalario, pero de los 20, que ingresamos, hubo 3 fallecidos, de los 164 pacientes, que ingresamos, desde el primer momento, desde que llegaron al hospital, los ingresamos, hubo 16, 16, que después del alta hospitalaria, volvieron a nuestro servicio, de esos 16, ingresamos a 6, solamente 4, de estos 6, que estuvieron ingresados, por COVID, por la COVID, se les dio el alta, y volvieron al hospital, 4, fueron positivos, nuevamente a COVID, pensamos, que fueron positivos, porque la PCR, al alta, no fue bien realizada, la técnica de realización, de las PCR, tiene sus características, no creemos, que hayan sido pacientes, reinfectados, porque ya después, a mí que le explicará, que de reinfección, poco hay, pero fueron pacientes, que regresaron al hospital, se ingresaron, han sido dados de alta, y los otros 2 pacientes, que regresaron, regresaron por otras patologías, nada que ver, con la COVID, con la enfermedad, por la COVID, hubo 3, que cuando los volvimos a ver, en los servicios, en el servicio de urgencias, fueron enviados, a su domicilio, ni tan siquiera, a seguimiento, por su médico de familia, hubo 7, que se les envió, a seguir la evolución, por su médico de familia, y de estos pacientes, no tuvimos ningún, que lamentar, ningún fallecido, era lo que quería decir, de cómo habíamos hecho, las cosas aquí, y el panorama que tenemos. Gracias Daniel, bueno, cuando tú nos hablas, de todos estos detalles, definitivamente, lo que, sí, lo que, bueno, pues lo que, lo que despierta, enseguida, es que estamos en un momento, seguimos en un momento, de incertidumbre, pero a la vez, han pasado, más de 4 meses, casi 5 meses, y entonces, definitivamente, pues cada país, tiene que comenzar, a ir adoptando medidas, para volver, a una especie, de normalidad, nos han hecho ya, muchas preguntas, por los diferentes canales, incluso, algunas personas, les piden, que si ustedes, fuesen presidentes, o fuesen ministros de salud, en Cuba, qué harían, con respecto a la estrategia, a seguir, a partir de ahora, bueno, pues sabemos que Cuba, es un país, que depende en gran medida, del turismo, los datos, que mostraba, Mipkara, es que hay una cierta contención, hay un cierto control, de la pandemia, en nuestro país, pero que aún, sigue estando presente, y tuvimos 8 nuevos casos, en el país, entonces, cuáles serían, sus recomendaciones, propuestas, para, este regreso, a, a, a esta normalidad, entre comillas, a la que definitivamente, vamos a tener que volver, sobre todo, en un escenario, en el que, no sabemos todavía, si encontraremos una vacuna, y también, en un escenario, en el que, bueno, pues la economía, también tiene que seguir, entonces, Amir, ¿te parece si, si hablamos un poquito, acerca de esto? Bueno, lo primero, es que voy a hablar, como científico, no tengo ningún interés, en ser presidente, en absolutamente nada, voy a dar apenas, mi, mi criterio, como alguien, que has, como, como biólogo, y como alguien, que ha seguido, la evolución, de la, de la pandemia, creo que nosotros, podemos, y esto es una cosa, que, que, esto que voy a decir, es una cosa, que, que mi hermano, la primera máscara, que, que yo tuve, el primer nacebook, que yo tuve, me lo dio, eh, mi hermano, exactamente, el 26 de enero, 26 de enero, eh, cuando nadie, eh, prácticamente, en occidente, yo estaba, en, en Alemania, y todo el mundo decía, bueno, esto es una cosa, de, de Asia, esto es una cosa de China, esto es una cosa de Asia, allá en Alemania, estoy diciendo, y era un consenso general, yo creo que, un poco, eh, todo lo, yo también, yo incluso, también en algún momento, lo, lo, lo pensé, luego empecé a leer algunas cosas, y dije, pero bueno, en aquel momento, lo que, lo que quiero decir, es que, mi hermano, me decía, nosotros, en este sentido, tenemos que mirar mucho, a, a Asia, ya, ellos fueron afectados, por el SARS, en, 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 en 2003, y, y hay cosas de ellos, a las que yo he mirado, miro mucho, en lo, y pienso en lo que podemos hacer, lo primero es, que, por ahora, y yo estoy pensando, que sea en los próximos, no quiero decir, tres, a seis meses, puede ser incluso más, hay que adaptarse, a la idea, de que vamos a tener, que usar, naso, ok, hasta que no exista, inmunidad poblacional, eh, es una cosa, que podemos discutir después, el, el término, si vamos a llegar, hasta que no tengamos, una vacuna, eh, y eso va a demorar, desde ya lo digo también, pues tenemos que, eh, adaptarnos, a alguna de las cosas, que las culturas asiáticas, ya están, un poco más adaptadas, que nosotros, el uso del naso buco, el distanciamiento físico, ¿no Daniel? eh, el correcto distanciamiento físico, eh, vamos a tener que adaptarnos, eh, a eso, durante un, periodo importante, eh, aún, yo pienso mucho, en la idea, de mantener, eh, y de fortalecer, en la medida de lo posible, eh, la vigilancia epidemiológica, esto se va a mantener, durante, durante muchísimo tiempo, eh, hacer la mayor cantidad, de test posible, que, hay una cosa, que yo quería decir, desde ya, y es, es cierto, que mientras más test, tú hagas, mejor, está claro, pero también es verdad, que, el, la cantidad de test óptima, para cada país, depende, de la población del país, y del tamaño de la epidemia, que tiene cada país, por tanto, lo que quiero decir, es, mantener, la, la vigilancia, ampliarla, en la medida de, de lo posible, o, acá, esas cosas van a ser, fundamentales, lo otro, es, por algún tiempo, que, realmente, no sabemos cuánto, cuánto, cuánto va a ser, podrían ser, tres, seis meses, un año, intentar, en la medida de lo posible, impedir, la aglomeración, de personas, particularmente, en espacios cerrados, yo estaba, leyendo, ayer, una publicación, en Science, que demuestra, claramente, que, el número de eventos, de, super contagios, aumenta, aumenta muchísimo, cuando, tú tienes, muchas personas, reunidas, en espacios cerrados, hay una diferencia, total, muy significativa, en, tener, mucha gente, en espacios, abiertos, respecto, a espacios cerrados, y el virus, se contagia, mucho más, cuando, tú tienes, mucha gente, en espacios cerrados, por tanto, eso, va a haber, que, evitar, ya, es importante, también, pensar, en que nosotros, decir, que, nosotros, vamos a tener, que convivir, con, 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 con el virus, la diferencia, está, en, con cuánto, ya, si tú tienes, la epidemia, controlada, a partir, de una, una serie, de medidas, que además, hemos ido aprendiendo, si, antes de esto, nos pensábamos, si, nadie en occidente, va a ver la calle, con un asobuco, de hecho, todavía, hoy, después de todo, lo que hemos pasado, se discute el tema, de que el asobuco, no va con la cultura occidental, bueno, tampoco la, tampoco la, la cantidad de infectados, y de fallecidos, está claro, que va con la cultura occidental, eso, es una situación, en la que, es, es necesario, el distanciamiento físico, el continuar, con los esquemas, de, de, vigilancia epidemiológica, ya, todo eso, va a permitir, que consigamos, lidiar, de la mejor, manera posible, con, el virus, hasta cuando, bueno, tres puntos, importante, que para mí, son clave, hasta la inmunidad poblacional, hasta, la aparición, de una vacuna, y no de una, sino de varias, porque una sola vacuna, aunque sea efectiva, desde el punto de vista, de distribución, para un planeta entero, que estaría esperando, es muy complicado, por tanto, lo idóneo sería, que tuviéramos, tres, dos, tres, cuatro, vacunas, que funcionaran, y después, si quieres, podemos hablar un poco, de lo que está pasando, con, con las vacunas, ya, o, que llegáramos, a un tratamiento, que nos permita decir, que hasta hoy, no tenemos, que nos permita decir, bueno, si usted hace esto, esto, y esto, para cada tipo, para, para, para los pacientes de cubrir, tenemos, ochenta y tanto, con noventa y tanto, por ciento de seguridad, que ese paciente va a evolucionar bien, va a salir rápido, de la hospitalización, y particularmente, de las unidades de terapia intensiva, para no colapsar el sistema de salud, eso no lo tenemos, como no lo tenemos, entonces, hay que adaptarse a la idea, de, que vamos a tener que usar, que vamos a tener que adaptarnos, al distanciamiento físico, que vamos a tener que continuar, con un programa, en el caso de Cuba, voy a particularizar, en el caso de Cuba, con un programa, de vigilancia epidemiológica, como la que se está haciendo, en este momento, incluso después, cuando ya, se pase, se pase a otra etapa, que yo, yo, no sé cuándo va a ser, pero imagino que sí, de continuar, esta, esta tendencia, es decir, ya son, dos semanas, con más recuperados, con más altas, que nuevos casos, varios días, con menos de 20 casos, reportados, incluso varios días, con menos de 10 casos, reportados, entonces, en algún momento, ya habrá que, que mover, y esas serían, para mí, las ideas, o medidas, fundamentales. Gracias, Amir, Carlos. Bueno, Daniel, nos siguen haciendo preguntas, relacionadas con este tema, de, de volver a la normalidad, de, de la desescalada, de los retos, de sus recomendaciones, para que, sobre todo en Cuba, que es, un país que, bueno, pues que hay muchas personas que viven, familiares, que viven en el exterior, cómo podemos hacer, para, ya que todavía no está cerca, la vacuna, cómo podemos hacer, para que, podamos, volver a, a realizar una vida, lo más normal posible, en estas circunstancias, no sé si usted tendrá, por ahí, algunas recomendaciones, que puede hacer, a partir de su experiencia profesional. Bueno, yo, ante todo, quería, eh, decir que, lo primero, es hacer un estudio, de, de cero prevalencia, que como Mirka le explicó, ya en Cuba empezó a hacerse, este, en España también empezó a hacerse, ya se está haciendo este estudio, se ha dividido en tres fases, esta es la primera fase, que está publicado, el 13 de mayo, e implica, alrededor de 60 mil, pacientes, o sea, de 60 mil, 60 mil personas, de la población, y como, como explicó, casualmente, hoy el doctor Durán, en la, en su conferencia, de esta mañana, en Cuba, eh, es proporcional, a la cantidad de infectados, que haya por zona, hay municipios, donde no va a hacerse, el estudio de cero prevalencia, y hay otros municipios, que sí, de hecho, estos 3 mil, 234 pacientes, que se la ha hecho, el estudio de cero prevalencia, no han, no han entrado, en el, en el análisis total, de España, porque son pacientes, de las islas, de, de las Baleares, y de las islas Canarias, y el impacto, de la, de la epidemia, ha sido tan bajo ahí, que sería un sesgo, sería un dato, eh, que no favorecería nada, a conocer realmente, cómo se está comportando, el virus en España, eh, quería decir, que el estudio de cero prevalencia, se está haciendo solamente, midiendo anticuerpos, midiendo tanto IgM, con IgG, pero sobre todo IgG, porque la sensibilidad, que había sobre la IgM, en los test que se usaron, no fueron muy específicos, esto, dio a conocer, que solamente, el 5%, a mí que decía, hoy que eran 3 casos positivos, si no me equivoco, ¿no? O era el 3% de la población, de lo que se había estudiado en Cuba. Los 3 casos positivos de 2.400 test, en este caso fue de PCR, en Cuba, ya comenzó también un estudio de cero prevalencia, pero, por lo menos hasta hoy, yo no he visto datos, lo que sí he visto datos preliminares, es del estudio de prevalencia, que se está haciendo, con PCR. Allí en España, se han usado las dos técnicas, se ha usado sobre anticuerpos, pero se usó inmunocromotografía, e inmunensayo, pero el inmunensayo, se ha demorado mucho más, en tener los resultados, por lo tanto, no se han incluido, los test realizados por inmunensayo, pero de los test que hay, realizados con inmunocromotografía, hay un 97% de concordancia, con los resultados, de los del inmunensayo. Los test que se han usado, son estos, los de Orienge, que es una marca china, y decían que tenían una sensibilidad, entre el 88 y el 97%, pero cuando se realizó, la fiabilidad sobre esos test, la sensibilidad de los mismos, descendieron. Por lo tanto, esto siempre nos deja, en el gran lapsus ese, que navegamos, de que si la realidad, es la positividad que vemos, en los test, o no. Pero se ha comportado, como alrededor del 5% en la población, yo creo que es un dato, que nos preocupa, porque cuando empezamos a hablar, de una población inmunizada, para tener una inmunización, necesitamos varias cosas. Una es, que haya más del 60% o el 70% de la población, con anticuerpos creados, o que haya una vacuna, que permite inmunizarnos. Eso no lo tenemos en este momento en España, no lo tenemos en Cuba, por lo tanto, hay dos tratamientos, esperar la vacuna, y mientras tanto, el distanciamiento físico. Esta palabra, hay tres palabras de, de esta epidemia, que hay tres frases, o tres conceptos, que me duelen. La población rebaño no me gusta, el confinamiento social tampoco, y, y la, y la nueva normalidad, es una de las palabras también, que me da mucho temor. Pues bueno, la población rebaño, es la población, la población inmune, que se crea, cuando hay una epidemia, el confinamiento físico, yo creo que es, tratar de mantener la distancia, las medidas higiénicas, que todos conocemos, no creo que, que podamos aportar eso, hasta que aumente, la población inmunizada, o hasta que tengamos la, la vacuna. ¿Cuál es el dato interesante? Saber que está circulando. Yo creo que si disminuye la circulación, yo creo que podríamos mejorar. Ese dato, cuando lo tengamos, no lo sé. Aquí, yo quería poner esta gráfica, porque en esta gráfica, nos llama la atención siempre, aquí en Europa, hubo dos grandes tendencias. Uno dijeron, confinamos, tomamos medidas estrictas, para que la gente no salga a la calle, y no se contagie, y hubo otros, que dijeron, no, que se inmunicen, para la calle, que se inmunicen, como decíamos en Cuba, con los niños, para la calle a Cuba, para que cojan anticuerpos, ¿no? Esa frase, que era de mi niñez, es una frase con mucha validez, en estos momentos. ¿Y qué hicieron los ingleses? Para la calle inmunizarse, y los suecos, a la calle inmunizarse. Los suecos, yo creo que, como decía Mirka, que su hermano fue capaz, ya a principios de año, de darle una mascarilla, yo creo que eso ha marcado mucho la diferencia entre el norte de Europa, y el contagio del sur de Europa, aunque hay casos excepcionales, como Portugal, que es parte de nuestro sur, y no tiene el número de contagios, ni de mortalidad que tiene el virus aquí. Pero yo creo que, en el norte de Europa, aunque trataron de dejar, que la gente se inmunizara, el número de mortalidad fue altísima, y aunque la curva ahora empiece a estabilizarse, como explicó Mirka, cuando tú comparas Suecia, con Dinamarca y Noruega, que fueron países que sí tomaron medidas de confinamiento, no tan estrictas, pero sí mucho más estrictas que la de Sueca, la curva se comportó mucho mejor. Este es el número de muertes por millón de personas, y vemos que el norte tiene un aumento, en comparación con los que tomaron un confinamiento mucho más activo, a pesar de la situación que hemos tenido en España. La situación yo creo que de España y Italia, la podremos analizar más tranquilamente, en la ronda de preguntas, porque yo creo que ahí hay una serie de factores que aumentaron el número de contagios, y sobre todo, y lamento mucho, el aumento de la mortalidad. En cuanto a los test, Mirka, este gráfico, yo creo que uno de los ejemplos que se pone es Subcorea, porque Subcorea lo que hizo fue empezar a testear mucho a la población. Es un país con recursos, empezó a testear, pero cuando sacamos los test por mil habitantes, Cuba, Costa Rica, que es con quien se compara más en Latinoamérica, por los buenos resultados que tiene, nosotros estamos en el medio entre los test por mil habitantes que hemos hecho. En cuanto a la desescalada o el desconfinamiento, yo creo que aquí en España se ha planteado una serie de fases, la fase cero, hasta llegar a la lamentable nueva realidad, y yo creo que no tenemos claro qué hay que hacer. Cuando te digo que no tenemos claro qué hay que hacer, te voy a poner un ejemplo. Aquí hay un horario para salir a caminar, y Valencia está ahora mismo en fase uno, pero si te cogen caminando fuera de ese horario eres multado, pero no tienes ningún horario para ir a un restaurante o un bar. Si tú vas caminando a un bar o a un restaurante a tomarte una cerveza o a comer, a hacer lo que te dé la gana, no eres multado. Pero si la policía te para y dice que tú estás haciendo deporte fuera de tu horario, puede ser. Por lo tanto, yo creo que esto es una cosa de un aprendizaje, que no hay nada perfecto, yo creo que no hay un patrón tampoco por el quién regirse, no hay nadie en quién fijarse que lo haya hecho bien, y esto es un gran problema desde el punto de vista epidemiológico. Yo creo que cada país tendrá que individualmente ir haciendo sus propias medidas en dependencia de lo que podamos. Yo creo que lo más importante a la hora del desconfinamiento es valorar desde el punto de vista sanitario los criterios de la transmisión, que eso va a ser por el número de test que tú vas a hacer, que demuestres realmente que hay una disminución de la circulación del virus, por los criterios de gravedad, que va a estar dado por la presión asistencial, que es decir cuántos pacientes estás ingresando, cuántos pacientes tienes en intensivos, cuántos pacientes a los que tienes en intensivos están ventilando. Y el tercer aspecto va a ser en el número que tú tengas de verdad de disponibilidad médica de material sanitario por si viene una oleada. Eso va a ser los tres principales aspectos a la hora de valorar el desconfinamiento desde el punto de vista médico. Y en cuanto a lo demás, aquí, pues nada, vuelvo a decir que es muy complicado hablar sobre qué es lo que hay que hacer específicamente en cada medio, porque hoy mismo salió una noticia de que las playas van a ser limitadas por población, van a haber un límite de bañistas en las playas, y la verdad que eso a mí se me antoja un poco complicado de entender. Pero lo que sí parece que va a ser claro es que esta opción se va a acabar, esto de estar encerrado con los amigos en sitios, cerrados completamente bebiendo, y que lo más racional va a ser esta, ¿no? Estar en sitios un poco más despejados, donde haya mucho más espacio a la hora de poder disfrutar, de estar con la familia o con los amigos. Así mismo es. Bueno, nos hacen muchas preguntas sobre el tema de la inmunidad. Yo creo que este tema también le gusta mucho a Milkan, sobre todo por la comparación con virus más similares. Entonces, bueno, sé que todavía los estudios no son concluyentes, no podemos tener respuestas certeras acerca de esto, pero ¿qué piensas? ¿Este virus nos dejará, o sea, las personas contagiadas tendrán inmunidad por un tiempo o no? ¿Qué hay ya al respecto? ¿Qué tú has podido averiguar en ese sentido? Voy a intentar compartirles acá una diapositiva. Yo ayer casualmente le preguntaron al profesor Durán acerca de la inmunidad a partir de una pregunta relacionada con el uso de plasma, hiperinmune del plasma de individuos convalescentes. Entonces, es importante hablar de inmunidad porque le da sentido a dos de las vías, digamos, fundamentales, o las dos vías fundamentales por las cuales podemos regresar a la normalidad. no nueva, no a la normalidad, a la que teníamos. Y es el tema de la inmunidad poblacional o las vacunas. Entonces, ha habido mucho debate con esto, particular a partir del tema de que hubo un grupo de pacientes recuperados de COVID-19 que en un momento negativizaron el PCR, quiere decir que el PCR dio negativo y después de un periodo de tiempo el PCR volvió a dar un ciclo. Lo que se ha visto, lo que les puedo decir con total seguridad, es que esto está más relacionado con una particularidad de la técnica de PCR que con una reinfección. Y yo les voy a... Y quiero darle a las personas que nos estén viendo datos desde el punto de vista científico, más que notas de prensa o cualquier otra cosa. ¿Qué sucede? La técnica de PCR, que ya sabemos, es la más sensible para detectar la infección por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, es una técnica que detecta el genoma del virus. Los virus son complejos macromoleculares básicamente formados por genomas y proteínas. En este caso hay una envoltura que también tiene líquidos. Para que un virus sea activo y consiga infectar a una persona, tiene que estar en lo que denominamos virión, un virión activo. ¿Qué sucede? La técnica de PCR puede detectar fragmentos del genoma, del virus, independientemente de si él está dentro del virión. Estamos hablando de viriones. Bien, lo que sucedió con esos pacientes, lo que toda la comunidad científica concuerda en que sucedió con esos pacientes que particularmente fueron pacientes de Asia y el mayor número de casos fue alrededor de 200 pacientes en Corea del Sur, fue que hay restos del genoma viral que permanecen en el organismo por un periodo de tiempo. Incluso cuando el organismo ya eliminó el virus, los viriones activos, los que son capaces de provocar la infección y luego entonces la sintomatología de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurrió en estos pacientes. Se ha visto que hay fragmentos del genoma viral que, insisto, es lo que detecta el PCR que pueden permanecer hasta dos meses, dos, tres meses en un individuo que fue infectado. Y si esos fragmentos coinciden con la parte del genoma que se detecta en el diseño del PCR, pues entonces usted puede, cuando usted le hace el PCR a ese individuo, da positivo. Eso no quiere decir que el individuo está infectado. Quiere decir simplemente que hay fragmentos del genoma del virus que permanecen. Pero son cosas diferentes. Una cosa es el genoma, residuos del genoma del virus, fragmentos, y otra cosa es el virión activo con todos los componentes. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, de mucha fuerza, es que estos individuos no desarrollan positividad, pero estos individuos ni transmiten ni desarrollan la enfermedad. Y el otro elemento que está más relacionado, entonces, los elementos relacionados con la inmunidad, es que ya hemos visto que la mayoría de los individuos infectados por el nuevo coronavirus, por SARS-CoV-2, hay cero conversión, quiere decir, hay producción de anticuerpos en un periodo que va de 7 a 20 días. Y esto depende de cada individuo, por eso doy un rango. Lo que se ha visto, esto es un trabajo muy interesante que sale publicado en la revista Nature, es que el 100% de los individuos que son infectados por SARS-CoV-2, lógicamente estamos hablando de individuos que pasaron la enfermedad en este caso, pues, entre el día 17 y 19 ya tienen anticuerpos específicos para el virus. Aquí yo quiero hacer una diferenciación. Una cosa es tener anticuerpos específicos para el virus y se ha visto que el organismo desarrolla anticuerpos no solo para la proteína más importante del virus, después si quieres podemos hablar, puedo mostrarla, es la proteína S de Spike, sino que hay anticuerpos para varias proteínas del virus. Lo más importante es que hay producción de anticuerpos que el 100% de los individuos en este estudio produjo anticuerpos específicos para el virus, pero además hay otra cosa que es importante y es que ya hay varios trabajos que muestran que esos anticuerpos son neutralizantes y eso es importante también, porque una cosa es que tú produzcas anticuerpos y otra cosa es que esos anticuerpos sirvan para neutralizar el virus y por tanto no se produzca una reinfección. Y lo que hemos visto, lo que ya se ha visto y aquí yo les pongo ejemplos de varios trabajos que ya han sido publicados, algunos, es decir, algunos están como preprint, aún no han sido publicados en revistas científicas, pero otros sí, como este acá, que salió hace muy pocos días, lo que se ha visto es que hay producción de anticuerpos neutralizantes, anticuerpos que nos protegen contra el virus. La próxima pregunta entonces sería ¿cuántos van a durar esos anticuerpos? Bien, para eso también tenemos datos, ¿ok? No los tenemos específicamente para SARS-CoV-2 porque llevamos conviviendo con el virus hace cinco meses, por tanto, sabemos hasta ahora que por lo menos cinco o seis meses, pero tenemos referencia porque el SARS-CoV-2 tiene primos como el SARS-CoV-1 del 2003 y lo que sabemos y en este estudio y en este este es un trabajo de que usa datos de otros trabajos que fueron publicados anteriormente, tenemos una referencia es que los anticuerpos para este tipo de virus duran, se vio que en pacientes infectados con SARS-CoV-1 duraban alrededor de dos, tres años, claro, sí, en un, alrededor de ochenta y cinco o noventa y cinco por ciento de los pacientes, los anticuerpos duran dos años, en un cincuenta por ciento de los pacientes duran tres años, por tanto, ayer yo lo puse en un, en un post, calma, hay que preocuparse con lidiar con la primera infección, con las infecciones que están ocurriendo ahora, la segunda, todo parece indicar y basado en la experiencia además del SARS-CoV-1, hay diferencias entre este virus y el SARS-CoV-1, pero no es esta, de hecho, hoy sabemos, y yo no sé si traje el, si puse el trabajo acá, bueno, hoy sabemos que hay reactividad cruzada entre anticuerpos de individuos que fueron infectados por el SARS-CoV-1 y produjeron anticuerpos y esos anticuerpos son capaces de reconocer el SARS-CoV-1. entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un esquema, un escenario en que los virus se parecen y por tanto, cabe esperar que esos anticuerpos duren y nos brinden protección por un periodo que sería el que necesitamos, al menos el que necesitamos para que aparezca la vacuna. Y otro dato muy importante, ahora hemos estado hablando de anticuerpos, de anticuerpos, anticuerpos, son importantes para la vacuna y para el tema de inmunidad poblacional, es que hay, ya se ha visto que también hay inmunidad celular no solo de anticuerpos sino de linfocitos TCD4, TCD8, no me voy a poner demasiado técnico, pero es importante también tener inmunidad celular y esto es un trabajo de CEL, salió publicado hace, creo que es de marzo si no recuerdo mal, pero hay poblaciones, ya se han identificado, poblaciones de células de la inmunidad específica que son capaces de reconocer antígenos del virus. En resumen, vamos a, quien se infecta y pasa la infección, pasa la enfermedad, va a tener anticuerpos. El foco es intentar que sea la menor cantidad de infectados posibles, ya, y el foco entonces tiene que ser, tener, si vamos a tener la epidemia y todo parece indicar que todos vamos a, que los países van a tener con la epidemia, el problema es con qué magnitud de epidemia vamos a lidiar, pero en términos de inmunidad, todo indica que podemos tener calma. Quiero decir respecto a una potencial reinclusión. Bueno, esas son buenas noticias en medio de esta incertidumbre, tanto lo que hablaba el doctor Daniel al principio con que al menos tenemos un mayor conocimiento acerca de cuándo aplicar ciertos tratamientos en dependencia de la evolución del paciente y también, bueno, esto que nos cuenta es que al menos sabemos que las personas que han sido, que han contraído la enfermedad, si no sabemos que de por vida al menos que por un tiempo van a tener inmunidad y eso ya creo que es una muy buena noticia. Bueno, nos siguen haciendo muchas preguntas, no sé si nos dé tiempo a contestarlas todas, pero bueno, hay un tema que causa muchas dudas, yo sé que Amir quería dar más opiniones centradas en la ciencia y no tanto en las cifras que se portan los países, pero bueno, nos siguen preguntando acerca de por qué confiar en las cifras y en las estadísticas que ahora mismo está ofreciendo Cuba, por qué confiar en las medidas que hasta ahora mismo el gobierno cubano está tomando yo creo que los resultados están ahí, pero bueno, también nos hacen preguntas en cuanto a los tratamientos que ha seguido Cuba, que muchos de ellos no han seguido digamos los caminos que la ciencia nos obliga a seguir siempre, quizás en esto Daniel que ha tenido más experiencia en cuanto a tratamientos pueda hablar un poco, pero bueno, Amir, te paso la primera pregunta y todo tuve a la pantalla. respecto a esto, yo he seguido las cifras oficiales siempre que comentan, que comento en mi post lo he dicho y a partir de las cifras oficiales, a partir de lo que veo en las cifras oficiales, pues lo que he intentado hacer es establecer, a mí no me gusta la palabra comparación, entiendo que ni la palabra ni la actitud, yo nunca he querido comparar ni lo voy a hacer, yo creo que en este sentido lo único lo que uno puede tener es referencia, ¿ok? ya que me hacen la pregunta, es una pregunta realmente que yo recibo casi todos los días y que siempre está correlacionada al tema de las colas y no sé qué, yo simplemente voy a dar elementos desde la ciencia, la ciencia y la epidemiología que dicen o que nos dan una medida de que esta cifra que pusimos en las gráficas iniciales que están ahí ya en las gráficas iniciales tienen una consistencia y que realmente el país ha conseguido controlar la una cosa inicial fundamental es que las medidas en Cuba se tomaron muy rápido si yo siempre digo desde mi primer post alrededor de esto que ya hace casi tres meses Cuba cerró el país no total quizás no totalmente porque hay alguna entrada lógicamente pero en lo fundamental cuando tenía si no recuerdo mal eran 38 48 casos confirmados ok y un fallecido si tú comparas eso por ejemplo con con Costa Rica compararlo si tú ves si tú miras hacia Costa Rica que ha sido el ejemplo de la región y ojo porque yo estuve revisando los datos en esta semana por ejemplo y Costa Rica no estoy diciendo que Costa Rica esté siendo algo mal sino que como país que ha sido una referencia en la región puede decirnos las cosas que pueden ir sucediendo y Costa Rica ha tenido un repunte en el número de casos en los últimos días pero lo que yo hago es mirar a otros a otros países y variables vamos a visualizar por ejemplo algunas de esas variables hay una cosa muy importante que ya mencioné que es el rigor y el momento en que se toman esas medidas y por ejemplo si comparamos el recorrido y aquí es muy importante el momento el rigor la combinación no solo el rigor sino en qué momento se toman y sobre todo los momentos iniciales tú puedes ver acá esto acá es el un coeficiente que mide el rigor de las medidas de las intervenciones del Estado para frenar el avance de la epidemia en cada país no lo invento Cuba aunque los datos los gráficos que yo estoy usando aquí son del proyecto COVID-19 Cuba Data que yo a quien quiera seguir los datos de Cuba lo recomiendo muchísimo yo lo he consultado todos los días pues lo que se ve es que por ejemplo en el caso de las cultas de Cuba y Costa Rica aquí tienen la curva azul y la curva roja el recorrido es muy semejante en cuanto a el rigor aquí mientras mayor sea ese índice pues mayor rigor en las intervenciones y acá entonces sería lo que pasa en el tiempo y lo que podemos ver aquí es que hasta el día 34 y esto es el primer mes es un espacio de tiempo crítico ya que es el tiempo en que el virus está esparciendo sin que sin que haya un control sin que tú lo sepas generalmente pues Cuba y Costa Rica tienen un recorrido que es muy semejante ¿ok? esto es una primera cosa ahora si tú comparas ese recorrido en cuanto que que analiza la relación entre el rigor de las medidas y el momento y lo comparas por ejemplo con países si lo comparas no vas a ver lo que pasa en países que han tenido una situación epidemiológica más complicada ¿qué sucede? por ejemplo Cuba tenía en este en este hasta el día 21 ya desde desde que desde su digamos su epidemia que se se diagnostica el primer caso un un índice que es tres veces superior que el de Italia el día 21 si estamos hablando del primer mes tres veces superior al de España lo están viendo aquí hasta el día 38 de la epidemia en España acá 10 casi 10 veces superior al de Estados Unidos hasta el día 27 de su epidemia por tanto cuando tú comparas con los países en los cuales hubo una situación descontrolada el rigor y el momento de las medidas que tomó Cuba que son uno de los elementos fundamentales para evitar que haya una explosión fue más semejante a un país como Costa Rica que además tiene la misma densidad poblacional que Cuba eso es una cosa importante ya se parece más entonces el recorrido a Costa Rica a aquellos en que a un país que consiguió de la región con igual densidad poblacional que consiguió controlar el brote que al de los países como yo quiero resaltar de nuevo la idea de que aquí no se trata de comparar aquí se trata de que todo el mundo lo haga bien nadie va a estar a salvo en este mundo hasta que todo el mundo no lo haga bien cada país no lo haga bien por tanto esa historia de poner a un país contra otro no tiene ningún sentido ya mientras haya un país con 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 la epidemia descontrolada primero uno tiene que sentir como como ciudadano de un país lo tiene que sentir como un ser humano tanto esa historia de poner a un país contra otro para mí no tiene ningún sentido pero es que desde el punto de vista epidemiológico si ya vamos a apartar el factor humano es que mientras haya un país con la epidemia descontrolada la potencialidad de que se descontrole en cualquier otro lugar del mundo es enorme vivimos en un país hiperconectado por eso precisamente esto surgió en China y cinco meses después estamos así en todo el planeta bueno para seguir para terminar con el tema de las medidas y de esta pregunta sobre la comparación sobre por qué creer miren mira aquí por ejemplo tenemos no solo el tema del rigor de las medidas Cuba tiene hoy por ejemplo un per cápita de 3 por millón que es muy superior mirenlo aquí esto es una matriz que compara algunos de los indicadores de cada país si vemos esta matriz con respecto a Costa Rica que ha tenido un performance muy bueno muy bueno particularmente en el tema del número de fallecidos hay un segundo indicador que también es interesante que es el número de cápita de 10 por millón de habitantes y fíjense que el de Cuba está acá y estamos hablando de per cápita aquí la variable número de de individuos es decir número de habitantes no entra ya está normalizado por habitantes acá acá tienen el per cápita de Cuba y acá tienen el per cápita de Costa Rica y todos sabemos que el número de test es un elemento fundamental para seguir el curso de la infección de la epidemia en tu país yo había otra gráfica que estaba otro dato que estaba por ahí que después si acaso lo puedo mostrar hay otra cosa que es importante voy a intentar buscar disculpen un momento acá ese ese gráfico que es el que sigue el número de test a partir de los 100 casos está acá ya esto es una cosa importante ok pero todos los epidemiólogos y todos los los virólogos coinciden en que es muy importante la cantidad de test en el inicio el inicio de la epidemia en cada país es crucial ya entonces miren este gráfico este es un gráfico que pone el que informa el número de test por millón de habitantes por tanto esto ya está normalizado por población a partir de que se confirman los 100 casos y lo que lo que se puede ver en este gráfico es que Cuba sale de un punto cuando llega a los 100 casos confirmados en cuanto al cápita de test que es superior a países donde ha habido donde se produjo una epidemia que salió un poco de control entonces por ejemplo miren Estados Unidos no es una comparación es simplemente para tomar una referencia y explicar lo que pasa Estados Unidos tiene un per cápita muy superior al per cápita por población que tiene Cuba pero que pasa en los inicios de la 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 epidemia si cuando llegó a 100 casos confirmados el per cápita de Estados Unidos está aquí abajo ya o pongamos Perú está aquí abajo incluso cuando hoy tiene un per cápita bueno todavía el de Perú es inferior al de Cuba de tal manera que otro elemento además de las medidas es que Cuba ha seguido en cuanto al número de test su epidemia con un número de test porque aquí hay otro elemento que yo no voy a complicarlo mucho más aquí voy a terminar con esa con esa pregunta y es que el número de test también depende del tamaño si depende del tamaño de tu población lógicamente por eso siempre hablamos de per cápita pero también depende del tamaño de la epidemia que tú tengas en el país si tú estás reportando 8 casos por día pues entonces el número de test que tú hagas no va a ser necesario que hagas un número de test semejante a un país que está reportando 10.000 o 20.000 casos por día ¿ya? un número de test inferior te permite acompañar tu epidemia si la epidemia no es tu epidemia la epidemia en tu región en tu país mejor ya o razonablemente con respecto a un país que haga digamos que 5.000 test porque si tú tienes 8 confirmados o 10 confirmados 20 confirmados diarios y tú haces 2.000 test estás en mejor posición que un país que tenga que haga 1.000 test perdón 5.000 test pero informe 10.000 casos diarios y una última cosa que quería mencionar es el hecho de la vigilancia epidemiológica súper agresiva que Cuba recibe en el sentido de muy activa ya que ha hecho Cuba y que tiene paralelos también la vigilancia que ha hecho Costa Rica quiere decir que Cuba está es invulnerable que esto no se puede ir de las manos no esto se le ha ido de las manos a muchos países lo que quiero decir es que hay elementos relacionados con las medidas de mitigación y supresión es decir las intervenciones del Estado en el momento que se tomaron cómo ha ido siguiendo la evolución de su epidemia en relación al número de test lo que esos test han ido mostrando y por otro lado el hecho de el esquema de vigilancia eso se llama case trace tracing es decir el buscar el traceable buscar los casos buscar los casos este este es sospechoso este es contacto y hacer una traceabilidad ahora no recuerdo el término bien en español ha sido es lo que hace que hoy Cuba tenga esas estadísticas que no insisto no hay que estarlas comparando ni diciendo es mejor que esta porque al final no tienen para mí particularmente no tiene ningún sentido eso es lo que yo veo en las estadísticas hoy hay otra cosa importante y ahora si termino y es que es lo que nos dice además cuando tú ves por eso es que yo puse el número de hospitalizaciones y el tema de las UTI de los fallecidos porque si yo no quiero entrar en ese tipo de debate pero si vamos a hablar de bueno el número de casos no puedes esconder el número de casos hasta puedes intentar hacerlo pero no puedes esconder UTI desbordada ni puedes esconder fallecidos ni puedes esconder servicios de este funerario desbordado y no es lo que ha sucedido no es lo que ha sucedido porque hay una combinación de esos elementos que yo acabo de mencionar que han hecho que haya una evolución positiva una evolución controlada es lo que yo veo en la estadística como científico gracias gracias si puedes dejar de compartir la pantalla gracias bueno Daniela hablabas al principio del tema de los tratamientos y hablabas también de las dudas que todavía existen en torno a esto en Cuba se han aplicado muchos de estos tratamientos de los que tú mencionabas y también se han aplicado otros yo sé que no estás en total conocimiento con respecto a lo que se ha hecho en Cuba pero a partir de lo que ves desde afuera ¿qué opinión tú tienes sobre lo que es el punto de vista del tratamiento en los hospitales a pacientes de la COVID ¿qué crees que ha resultado de esto? bueno hay como decía Minkar anteriormente y si seguimos los datos que están publicados y lo que parece que no hay dudas con ellos no hay dudas con ellos el éxito del tratamiento que se está aplicando en Cuba es altísimo yo creo que aquí hay un pilar fundamental que lo hablábamos anteriormente y es la cantidad de pacientes que tú logras ingresar que no logras ingresar en terapia intensiva en las unidades de cuidados intensivos porque una vez que lo logras ingresar en unidades de terapia intensiva o cuidados intensivos ya el pronóstico vital disminuye yo el esquema que están siguiendo en Cuba con exactitud no me lo sé sé que están usando interferón en etapas tempranas que están dando inmunoduladores que están tratando de yo creo que aquí si te pones a analizar globalmente sin entrar en grandes detalles por desconocimiento mío en Cuba han tratado de disparar la inmunidad o aumentar la inmunidad estimular la inmunidad antes que se desate la famosa tormenta de citoquina o de la parte en que evoluciona más la enfermedad y yo creo que ese planteamiento desde el punto de vista clínico es un planteamiento inteligente y además después han tratado de una vez en el paciente grave introducir el famoso péptido este SIG 251 no recuerdo el número y el 258 y los resultados son los que hay son los que hay yo he seguido los partes y tienen un paciente en estado crítico dos pacientes en estado crítico salen de crítico con un fallecido y ¿dónde estarán? mi duda ¿en qué momento utilizan ese péptido? si ese péptido lo han usado también con el etulisis sumab que es un monoclonal de producción cubana siempre han estado usando interferón yo creo que están por publicar los datos estarán a llegar los datos no tengo duda de que pronto los tendremos para poder discutir desde el punto de vista científico qué es lo que ha pasado pero los resultados son los que hay y yo estoy como todo el mundo feliz de que pasa así en Cuba y ojalá que esto pueda ser un antes y un después a la hora de analizar lo que hemos hecho a mí que me preocupa a mí que me preocupa qué va a pasar ahora en la era post-COVID desde el punto de vista médico estamos viendo que el nivel de trombosis de trombosis a nivel de los pulmones en pacientes dados de alta que están retornando estamos viendo inflamaciones a nivel de los vasos sanguíneos como es la enfermedad de Kawasaki en los niños lesiones dérmicas lesiones en la piel o microtrombosis parece y que evolucionan bien hay una serie de casos publicados tanto por los médicos chinos como por los médicos italianos donde hay síndrome de Ylan-Parré que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y da flacidez a los músculos con pronósticos también bastante complicados entonces hay una serie de datos en la era post-COVID que hay que buscar varias cosas una qué relación han tenido estas nuevas manifestaciones con los medicamentos que hemos usado tienen alguna relación es parte de la evolución de su enfermedad vamos a encontrar esos mismos datos en Cuba en Cuba el seguimiento de los pacientes dados de alta se sabe si están dando algún tipo de este tipo de enfermedad yo creo que son una serie de dudas y que no tengo dudas que lo estarán recogiendo pero que eso daría un valor extra a la calidad del tratamiento que hemos usado sabiendo de lo que hemos usado aquí en Europa nada de ciencia constituida al 100% entonces yo creo que esas dos líneas saber qué pasa y la última y la tercera cosa que quería plantear y es una cosa que nos preocupa a todos y hoy se publicaba que ya en Cuba se están usando células madre es en la recuperación del paciente por COVID está claro que el paciente asintomático el que tiene una neumonía no complicada va bien y su calidad de vida no se afecta por la infección pero si estamos viendo en pacientes que tienen un periodo de ingreso en las unidades de terapia intensiva que han necesitado una ventilación mecánica estar acoplado a un ventilador una afectación pulmonar de difícil recuperación ¿cómo quedarán estos pacientes? Tenemos muchas dudas ¿habrá alguna relación entre cómo quedarán y los medicamentos que se usaron previamente? Probablemente sí pero no hay nada que podamos estudiar en Europa la cultura de hacer autopsias es mínima es mínima yo no he visto ningún otro hay un reporte en Austria sobre 14 autopsias si no recuerdo mal en todas hay embolias de pulmón hay coágulos en los pulmones trombos en los pulmones hay un reporte italiano sobre 16 también con trombos en los pulmones al final parece que hay un desastre trombótico provocado por la inflamación en la etapa más avanzada de la enfermedad por eso es tan importante usar los anticoagulantes las heparinas de bajo peso molecular no sabemos hasta cuánto tiempo debemos usarlo una vez recuperado al paciente se habla de que sea hasta un mes yo trataría de usarlo un pelín más un tiempo un poco más prolongado pero son una serie de dudas que vienen ahora ¿cómo queda ese paciente? ¿cuál va a ser la calidad de vida del paciente que ha estado infectado y que ha tenido una evolución más tórpida de la enfermedad que el asintomático que no tuvo ningún tipo de complicación de la misma Bueno estoy segura que se nos quedan un montón de temas por ahí por conversar acerca de ellos Amirka si hay alguna pregunta que quizás te hicieron por tus redes por ahí si no pues vamos a ir pensando en cerrar este diálogo y que quizás ustedes tienen algunas recomendaciones además de las que ya nos han compartido entonces bueno adelante A ver para mí es fundamental terminar dando varios mensajes primero es que es verdad que es una situación atípica es una situación a la que generaciones enteras a la que no nos habíamos enfrentado pero yo creo que más que enviar un mensaje apocalíptico o de sabes de que esto es un desastre obviamente hay una situación complicada desde el punto de vista epidemiológico con más de 5 millones hoy a partir de los estudios de prevalencia sabemos que ese número de 5 millones de confirmados puede estar alrededor de 10 veces más pero hay cosas que nosotros podemos hacer para disminuir el impacto y para hacer más llevadera esta situación que va a ser definitivamente va a ser temporal va a ser temporal digamos a temporalidad de 6 meses un año aún no lo sabemos pero hay cosas que podemos hacer desde las medidas que seguro vamos a tener que implementar y ya vemos que han hecho otros países y que van a llegar yo pienso que cuando ves el rumbo de las estadísticas en Cuba no van a demorar mucho y ya las mencioné es decir lo de usar el nasobúsculo lo de mantener el distanciamiento físico una cosa muy importante y es el hecho de que ahora cuando alguien tenga una sintomatología que antes decía bueno esto es esto es un catarrito ¿no? pues probablemente o casi con toda seguridad y es un llamado a no hacerlo es no sencillamente no decir esto es un catarrito sino ser parte también de la ayuda a que la vigilancia epidemiológica funcione mejor y decir oye tengo estos síntomas los síntomas en un primer momento son de una de una influencia estacional son bastante semejantes luego se complica mucho mucho más y nosotros entonces también podemos ayudar a partir de crear ese grupo de medidas nosotros podemos ayudar a que el impacto sea menor y esta alarma inicial totalmente justificada no digo que no pues entonces ir disminuyendo el impacto y que la situación sea más llevadera el segundo el segundo mensaje que quiero reforzar es el tema de la de la inmunidad no hay que preocuparse con ese tema por lo menos hasta el momento ya por tanto si llegamos a una vacuna y esto es otro mensaje que como científico yo tengo que dar los tiempos de la ciencia no son los mismos tiempos que los de la necesidad que una situación como esta crea y no es por capricho de los científicos es porque es también porque de nada sirve tu eh violar etapas que no pueden ser violadas para desarrollar una vacuna y que después o la vacuna no sirva o aún peor que tenga efectos secundarios que compliquen ya por tanto yo tengo mucha confianza en que vamos a tener una vacuna que sea récord en la historia de la de la de la de las vacunas si es que al final eh la vamos a necesitar hay que ir viendo cómo se desarrolla el tema pero pero en 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 todo caso no se pueden modificar etapas y ya se está haciendo de hecho la la con la los candidatos de de Moderna de Pfizer de la Universidad de Oxford eh pero tampoco es que se puede llegar a un absurdo hay una necesidad pero la ciencia y la lógica y hasta por la seguridad de la de la gente a la que tú vas a poner la vacuna tiene su su tiempo pero al menos tener claro que inmunidad para las personas que se infectaron y en el sentido de la de la de la inmunidad poblacional y del potencial eh funcionamiento de una vacuna está ok otra cosa importante es una preocupación que hay con el tema de que el virus mute y ahora se esté haciendo más eh que haya mayor transmisibilidad no es cierto no es hasta ahora no hay un hecho comprobado y hay que diferenciar entre mutaciones que es una cosa totalmente común en la naturaleza no solo para los virus para nosotros ya y eh nuevas cepas una mutación puede ocurrir si no hay ganancia de alguna actividad digamos transmisibilidad patogenicidad no estamos hablando de una nueva cepa y aquí voy a dejar una otra buena noticia respecto a a este virus y es que no se ve una alta tasa de mutación como ocurre por ejemplo con virus de influenza hasta ahora lo que hemos visto es que el virus no cambia mucho y esto es muy bueno en el sentido de pensar nuevamente en la inmunidad poblacional y en las en las en las vacunas y finalmente yo quería insistir en el hecho de eh ok vamos a exigirle a la ciencia y tenemos que exigirle todo lo que lo que lo que se lo que pueda dar la ciencia yo eh como científico esperaría que una situación como esa como esta nos haga pensar en cómo vemos la ciencia la importancia que le damos a la ciencia a invertir en educación y en ciencia en el en el mundo porque ahora estamos corriendo pero casi nunca miramos hacia la ciencia y no quiero extenderme en esto porque no quiero no quiero pedir cosas para mí es decir podría interpretarse como que estoy pidiendo mire más hacia hacia los científicos yo siendo científico no quiero hacer eso pero es una cosa para pensar pero quiero insistir mucho en lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos ya lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es seguir todas las medidas que se están orientando ok cuidar el tema de si no tengo que estar porque hay que diferenciar yo siempre intento dar ese mensaje hay gente que no puede quedarse en casa ya y eso es una cosa muy importante y en latinoamérica es particularmente grave pero si tú puedes quedarte en casa si no eres de lo que de lo que necesariamente tiene que salir a buscar el pan y puedes quedarte en casa ya estás haciendo una diferencia si estás cumpliendo con todas las medidas estás haciendo una diferencia para disminuir la la transmisión del virus para disminuir el brote yo quiero poner yo quiero terminar ya con este con este mensaje y es para ayudar a esta gente si para ayudar a la sociedad toda ok para ayudar al país para ayudar al mundo a parar esto pero particularmente para ayudar a esta gente que si no se puede quedar en casa tenga o no el pan es la gente que está en la primera línea no solo ellos no estas son la gente del laboratorio del IPK pero todo el personal sanitario del mundo son la gente más expuesta la gente además bueno estoy hablando de Daniel estoy hablando que tiene mayor probabilidad de infectarse mayor probabilidad de que haya cuadros clínicos o sintomatologías más graves porque hay una relación en cuanto a cuánto virus está circulando en torno a ti entonces esta gente esta gente que estamos viendo aquí que son todo el personal sanitario del mundo que además es la parte de la sociedad o el sector que más ha sido impactado en España ya es el 20% de los en un momento si hace un mes era el 20% de los casos en Italia era el 10 en Estados Unidos el dato estaba por ahí esta gente está está en su trabajo por nosotros ya no se puede quedar en casa si nosotros tenemos responsabilidad no solo ayudamos a que se controle en cada uno de los países sino particularmente estamos ayudando a esta gente que está trabajando 24 horas seguidas para cuidarnos y yo termino mi mensaje final con eso gracias gracias a Milka Daniel comentarios finales para esta transmisión gracias por tu homenaje yo también quiero homenajearles aquí a todos los compañeros sanitarios fuerzas del orden fuerzas todo el que ha tenido que estar implicado con esto que hemos vivido que estamos viviendo también quiero dar las gracias a la gente que ha sido disciplinada se ha quedado en casa y he entendido que la mejor forma de colaborar es esa quiero sentir el dolor de de los compañeros que que no están que hemos perdido en este camino y los amigos que hemos perdido quiero desde aquí darle todo mi apoyo a la recuperación de mi profesor Moisés Morejón que hoy está ingresado a un hospital en Chile infectado de COVID y con un pronóstico grave pero todo va a salir bien y quería decir dos cosas yo creo que mientras no tengamos la vacuna y no alcancemos la humanidad poblacional tendremos que estar con todas las medidas de distanciamiento físico tendremos que usar el nasogu con las mascarillas tendremos que aumentar los niveles de higiene y tendremos que aprendernos a comportar o adaptarnos a un comportamiento distinto hasta el que teníamos ahora para tratar de no contagiar más hasta que logremos estar bien ese es uno de los mensajes que quería dar otro de los mensajes que quería dar y quería poner esta foto con mi padre es que mi padre siempre me dijo que nunca había un enemigo pequeño y el coronavirus ha demostrado que no hay que no hay enemigo pequeño así que gracias papá por enseñarnos eso desde el principio y que nada que seguiremos aquí tratando de encontrar la respuesta lo mejor posible y agradecerles a ustedes la participación y seguiré viendo los análisis de Amir que soy su fan así que y al toque a Periodismo de Barrio gracias por esta oportunidad y ojalá que la próxima vez podamos responder un poco más de preguntas porque me imagino que el tiempo y las dudas son muchísimas muchas gracias ah y una cosita una cosita rápido 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 la última no te preocupes creo que el principal objetivo ahora el principal objetivo tiene que ser convertir a un país en un país seguro es decir ahora el mundo se va va a volver a funcionar cuando logremos llegar a sitios seguros y los sitios seguros van a estar mediados porque realmente el virus no circule mediados porque sean sitios donde si te enfermas vas a tener una atención adecuada y yo creo que la marca registrada de país seguro de sitios seguros de playas seguras del lugar para ir seguro cambiará nuestra vida y yo creo que por ahí deben los próximos acontecimientos preguntaban que yo creía yo creo que Cuba tiene una geografía igual que lo que ha pasado aquí con las islas tanto con la chifra piélago canario como las como las baleares donde las fases se han podido ir abriendo se está abriendo se está hablando ya de volver al turismo no mañana pero si en la próxima fase fase 3 o fase 4 yo creo que Cuba tiene la posibilidad geográfica de poder abrir algunos polos turísticos de la forma más segura y más aislada es una opinión muy personal muy personal no he leído ningún estudio sobre eso porque no hay no hay pero yo creo que por ahí deben ir los próximos los próximos acontecimientos para convertirnos en para volver a ir a a la normalidad bueno muchas gracias a ustedes sin dudas quedan muchos retos y probablemente nos estaremos viendo de aquí a unas cuantas semanas hablando de pues de de esto que hablabas hace un rato Daniel de lo que ha pasado después de los tratamientos y de cómo estamos viviendo regresando de nuevo a nuestras vidas para no hablar más de nueva normalidad entonces bueno gracias a ustedes gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo hemos llegado a tener a más de 200 personas siguiendo esta transmisión en vivo así que bueno les agradecemos a todos por seguir esta esta transmisión del periodismo de barrio y del toque muchas gracias muchas gracias chao chao